Bueno, aquí podemos decir que en la tiendita ya empezaron a salir los paños con una calidad. Fíjense que esto no es goma espuma, es látex de verdad. Con un espesor y un deslizamiento perfecto. Fíjense que yo estoy moviendo el plato con el paño y no se mueve prácticamente el plato de la bandeja. O sea que este paño es menos de 3 milímetros de alto, color negro de poliéster que es sintético, látex de verdad, no goma espuma. Y, lógicamente, diseño y calidad que siempre nos distingue en la tiendita DJ Pro Audio. Lo voy a hacer girar para que lo vean. Este y cientos de modelos estarán disponibles a partir de mañana. Acá no hay excusas para el escrachero. Esto desliza perfecto. A comprar.